Gracias, como le platicamos al inicio del programa, está con nosotros Aminadá Pérez Franco, un conocedor de los asuntos políticos, especialmente del PAN, además de militante de ese partido. Aminadá, bienvenido. Hola Ricardo, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Aminadá, pues estamos viendo ya, estamos inmersos, mejor dicho, en un proceso electoral el más importante de este año, del 2023, las elecciones en el Estado de México y en el Estado de Coahuila, además de por ahí un par de elecciones extraordinarias. Y vemos que la alianza va por México, finalmente consigue aglutinarse, consigue pues una fortaleza que no habíamos visto cuatro fuerzas políticas, por lo menos en el Estado de México. ¿Qué significa en tu opinión esta alianza, qué futuro tiene y qué posibilidades para el 2024? Pues mira, yo creo que es muy importante que después de lo que pasó con la reforma electoral que puso un poco en duda que se concretara la alianza, se haya finalmente acordado que en paquete puesto el 2023 y el 2024, que los presidentes de los tres partidos se hayan puesto muy bien de acuerdo y delimitar qué le va a corresponder a cada partido, aunque bueno, eso está todavía por definirse. Pero lo importante era que en esta elección del 2023 yo veía que parecía que el PAN estaba por su lado, que no estaba haciendo sinergia con el PRI, finalmente ya se concretó esa alianza. En el Estado de Coahuila creo que era mucho más clara la alianza que se iba a dar encabezada por el PRI. Y a mí me parece que eso da buenas perspectivas. Yo siento que en el caso de Coahuila veo muy difícil que Morena pueda arrebatarle la plaza a los puristas. Yo creo que por más que el senador Guadiana sea el protegido y el impulsado por la 4T, realmente no creo que gane. En el Estado de México la veo mucho más competida. Sin embargo, el hecho de que haya una gran cohesión de la oposición en este sentido, me parece que va a mover el activismo de las bases, de los equipos, de todos los que tienen que estar ahí presentes para que igualmente la oposición tenga un buen resultado. Yo espero que así sea, pero esa elección insisto que es la más compleja de las que son en este año. ¿Qué posibilidades, Aminadab? Es la pregunta de mucha gente. Nos lo preguntan en distintas plataformas. ¿Qué posibilidades de que se mantengan? Porque la gente duda que estas coaliciones, sobre todo cuando ya se convierten en gobierno, continúen. ¿Tú ves que hay solidez en la coalición? Por lo menos hasta el día de la elección. Sí, yo creo que sí. Mira, particularmente en el Estado de México, tú recuerda que la ley local establece el tema del gobierno de coalición. Entonces, yo veo que el acuerdo que se da justamente está fundamentado en lo que dispone la ley. Y ya desde ahora se sabe que si la candidata Alejandra del Moral o quien el triunfo, ya está de alguna forma establecido cuántas de las secretarías de correspondencia, en este caso al PAN, al PRD, en función de los votos que aportan, ¿no? También del partido aliado. Entonces, eso, como ya tiene un fundamento legal, me parece que es mucho más sólido que en casos anteriores, donde ciertamente gana un partido y se queda con todo y a sus aliados luego no los incorpora. Y en ese sentido, el antecedente me parece muy importante, porque la construcción de la candidatura del 2024, pues va a depender mucho de este tipo de acuerdos que digamos que le den credibilidad a los ciudadanos de que van a ser todos los partidos los que van a participar. Incluso quizá el mayor reto es justamente quién es la figura que integra a un gabinete que puede no solamente ser plural, sino también ser capaz y tener todas las condiciones para tener una buena gestión, que es lo que finalmente le importa a la gente. Hay antecedentes y quejas de algunos dirigentes precisamente de la Alianza en el sentido de que se intentará una elección de Estado, tanto en el Estado de México como en Coahuila. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Hay condiciones para una elección de Estado? Pues mira, lo que va a pasar, por lo menos el Estado de México, es de poder a poder, ¿no? Yo creo que en el caso del PRI tienen, pues por supuesto al gobierno local que seguramente estará muy interesado en mantener, pues uno de los últimos bastiones del PRIismo que es el Estado de México, el más importante, el Estado con más población, con gran importancia económica, etcétera. Y por el otro lado, el gobierno federal, pues va a operar con todo a favor de Delfina. O sea, digo, ya que en la reforma electoral se le quitaron muchas restricciones, aparentemente, a la intervención del gobierno en las campañas. Eso genera finalmente una cierta inequidad en donde yo lo que espero es que sea una contienda, insisto, de poder a poder, ¿no? No veo que vaya a haber tregua. Yo espero que no haya violaciones a la ley, que no se usen recursos públicos indebidamente, pero ciertamente los dos bloques, la oposición y, digo, la oposición que gobierna en el Estado de México y el gobierno federal yo creo que van a ir con todo en esa elección. Y en el caso de Coahuila, pues sabemos que el grupo de Coahuila del PRI, pues es muy fuerte, igualmente va a desplegar toda su fuerza. Y insisto, yo ahí, por ejemplo, con la ruptura que hubo en Morena, con la candidatura alterna que se da por el PT, creo que le resta mucha fuerza y eso a mí me da la impresión de que generará la balanza a favor del PRI en Coahuila. Pero en el Estado de México, insisto, será muy fuerte la competencia. En el Estado de México, Aminadab, dos mujeres, algo histórico, son las mejor posicionadas. ¿Esto qué significa? Y sobre todo, ¿cómo le va a afectar a Delfina Gómez el pasado de este manejo de recursos públicos que le quitaba a los trabajadores de Texcoco y todas estas denuncias? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? A ver, a mí me parece que en los perfiles de las candidatas será una gran noticia que haya una mujer gobernando el Estado de México, pero ciertamente en el caso de Delfina pues tiene la candidatura que hizo hace seis años, donde quedaron en evidencia todos esos manejos que se dieron en el caso de Texcoco con el grupo de Eugenio Martínez. Entonces, eso es algo que va a ser un hándicap en contra porque nunca se ha desmentido, está comprobado, acreditado, y ciertamente no hay una alternativa para limpiar eso. O sea, en el caso de su desempeño en la SEP, la verdad es que no fue así algo muy notorio, sobre todo con esta reforma educativa que es muy regresiva, esa de eliminar los grados, por eso, bueno, eso será en su gestión. También como diputada federal, pues no, tampoco hizo un gran papel. Entonces, yo siento que ahí la imagen va a depender mucho de la propaganda más bien que se haga y yo creo que la candidatura de ella está muy influida por el apoyo que le dé el gobierno federal. Y en el caso de la candidata de la oposición, yo siento que tiene una imagen pública mejor, creo que ha sido una funcionaria eficaz, eficiente, y en ese sentido, pues, las cartas están sobre la mesa. Hay gente que muchos sectores de la ciudadanía se inclinan por ese tipo de perfiles. Hay otros que simplemente se van por quién es el que está en el poder, quién lo apoya, que podría ser el caso de Delfina. Y yo creo que la moneda está en el aire en el Estado de México. O sea, no hay ninguna certeza de quién vaya a ganar, pero lo que sí es que la competencia va a ser muy fuerte. Yo podría calificarla de que será feroz. Y bueno, pues vamos a ver cuál es el desenlace que espero que sea lo mejor para el Estado. Si nos permites, Aminadad, vamos a una pausa y volvemos. No se vaya, tenemos más.